Ay, Diosito, ayúdale a mi hijo al Jefferson a pasar esta prueba a ser bachiller. Te juro que nunca más le vuelva a lanzar la chanque. Pobrecito, se ha pasado estudiando todo este tiempo. ¡Ve, guambra! No se preocupe, Zenito, yo le doy una mano con eso. ¡Qué pendejada! Ya falta un mes para ser bachiller y no he estudiado nada. Por favor, Diosito, si haces que apruebe el examen, te juro que dejo de chupar. Esta vez sí quiero ser abogado. Tranquilo, guambra, ahí te envío una ayudita. Llegó el milagro para probar el ser bachiller. El curso relámpago de Cuestionatics te preparará para que ingreses a estudiar lo que siempre soñaste. Simuladores actualizados, más de 80 clases grabadas, miles de ejercicios de práctica y más. Conoce todo sobre el curso en www.cuestionatics.com. Slash cursos.